Capitán, está muy bien entrenada. Engaño, infiltración, extracción. Es de las Fuerzas Especiales. Aiden Persio. Escuadrón Infernal. Comandante Persio. Serás importante. Mírame. Hablemos de hechos. Para eso estoy aquí. Tienes el código de activación y yo la capacidad de ayudarte. Solo dame el código. Sabes que nos vendría bien alguien como tú. Ayúdame y yo te ayudaré así de fácil. Acabaré consiguiendo lo que quiero. Mis mejores técnicos están despedazando tu droide. Ahora mismo. Acepta mi oferta. Solo quiero el código. La hora del Imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Tienes razón. La hora del Imperio ha llegado. VZ-626. 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 ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. Sugiero que busque el código de acceso. El Capitán se ocupa de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la forma de acceder a sus datos es extrayendo el núcleo de memoria. Según el análisis, han equipado a esto. Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Droide, ejecuta el plan. Descarga los planos de la nave de sus ordenadores y ven a por mí. Noto, ¿qué es eso? Persona... kolay mismo en prácticamente Sand. Puedo encender recursos de inmediato. Que es lo que decía, si cuatro de la ninguna. Eso está prohibido. Usa el sistema de ventilación y ven. El alto mando exige un informe sobre la transcripción imperial interceptada. Eh, y la desincriptación. El alto mando espera informes de situación antes de Endor, si puede ser. Estoy tardando más de lo previsto. La codificación es muy compleja. Intentaré tardar, pero no prometo nada. Pasaré el mensaje. Hay demasiado rebelde el poder de mi cuenta. Busca otro mono. Y capturamos a un soldado de las fuerzas especiales. Y acaban de localizar la nueva estrella de la muestra. El escuadrón roja, el verde, el corona, el espada, el rojo. Tengo tarea de sufrir. Lo siento. ¡Aquí hay un bloqueo! Tendrás que desactivarlo desde uno de sus terminales. No te preocupes. Contacta conmigo cuando acabes. ¿Qué pinta tiene? Tenías razón. El acoplador de energía está frío. Cuando termines, reagrúpate conmigo. Es una hora. Cuando termines, reagrúpate conmigo. Es una hora. Tendrás que des ridícula. No, estará concentrado. Prefiere trabajar en silencio. Así que habrá apagado las comunicaciones. ¿Qué pasa? ¡Recibido! Esperábamos que alguien nos ayudase en el sistema de... ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Perdón! Te he oído por el conducto. ¿Estás cerca? Justo a tiempo. Vamos. Agente Hask, ¿me recibes? Alto y claro, comandante Versio. Llegas justo a tiempo. Voy al centro de comunicaciones. Recibido. Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. Droide. ¡Eh! ¡Ya está bien! Vas a quedarte ahí hasta que salgamos de... Rompiendo. Rompiendo. ¿Saben los rebeldes que querías que te capturaran? Ni lo pensaba. Lo cierto es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave. Habría despertado sospechas para que esto funcione. Hay que ser sutiles. Entiendo, comandante. Los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada. No tienen ni idea de lo que les espera. Y así debe seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine, todo estará perdido. el síndrome. Ah-ah-ah. C- 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 Clarice de amenazos. C- C- Necesito que rompas esto. Agente Husk, estoy en el centro de comunicaciones. Borrar el mensaje hará sonar sus alarmas. Preparaos para la extracción. Encendido. Tengo la información inquisitada. Aquí el Capitán Rey. Tenemos nuevas órdenes. La frota imperial se posicionará en el extremo de Ender. Aquí esperaremos a que los rebeldes ataquen y huelen. Borrado completado. Los rebeldes no descubrirán. Atención, una fusión imperial ha escapado. Es extremadamente peligrosa. Encontradla. Agente Husk, es la hora. Comenzando preparativos. Conseguiré un blasto y le iré al punto de entrada. Estoy en camino. El Corbus también. ¡Atención a la prisionera antes de que escape! ¡Cuidado con el droide! ¡Atención a la prisionera! ¡Vamos! 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 ¡No puedes! ¡Los enterraré! ¡No era mi intención! ¡Droide, rómpelo! ¡Droide, rómpelo! ¡No es mi intención! ¡Aplacémoslo! ¡Dónde están los retuertos! ¡Aplacémoslo! ¡Uy, dale! ¡No! ¡No hagas la punta! ¡No hagas la punta! ¡No hagas la punta! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Eso es! Muéstrame amenazas. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Rompelo droide. ¡Mistad a los vestidos de ellos! ¡Enconecione! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No podemos combatirnos de frente! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vuelas! ¡Estamos cerca! ¡Estoy en posición! Entendido, comandante. Prepárate para la extracción. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, dos, uno! Con cero bajas. Parece que sigue siendo el segundo al manto. Ah, soy paciente. Puedo esperar. Agente Mico, los cálculos del salto han sido perfectos. Gracias, señora. ¿El aterrizaje fue brusco? Los he visto peores. ¿Recuerdas la incursión en llaves? Me atormenta el sueño. Contacte con el almirante. Sí, comandante. ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo. Hoy, la rebelión muere. Hoy, la rebelión muere. La rebelión muere. ¿Yel aterrizaje fue a dos, dos, dos. Viet, mi idiota, traen el Escuadrón Infernal ahora. Comandante Versio, informe. Vemos un equipo rebelde de recuperación, almirante, pero llegamos tarde para capturar a los saboteadores. ¿Cómo está el generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo que esperábamos. Imposible reparar o reactivar los escudos. Entonces la estación de combate es vulnerable. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Hass conmigo. Agente Dell, cúbrenos desde aquí.